La dirección de memoria histórica de nuestro país confirmó las identidades de dos personas que desaparecieron durante el régimen de la dictadura estronista en esto que se conoció como el operativo Cóndor. Se trata de un paraguayo y de una ciudadana uruguaya, pero todavía existe una larga lista que espera confirmación. Son aproximadamente 540 muestras que se tomaron y estos dos restos, de acuerdo a la información, estaban en la agrupación especializada. Sergio Valdés, nuestro compañero, tiene más detalles con respecto a este tema. Adelante. Así es, tuvieron que pasar muchos años de angustia, de dolor, también de búsqueda, de poder identificar los restos óseos que están en distintos puntos del país enterrados tras las desapariciones forzosas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Y la novedad hoy es la identificación de dos personas. Hablamos de Miguel Ángel Soler, que desapareció en el año 1975 durante la dictadura de Stroessner. Su hijo estuvo presente en esta conferencia de prensa, dándose este importante anuncio de parte de la Dirección de Memoria Histórica y también aquí en el Ministerio de Justicia. La otra persona también identificada es Rafaela Juliana Filippazzi, quien había sido, desaparecía en un principio en Uruguay, luego traía hasta Asunción en el año 1977. De estas dos personas fueron ya identificadas luego de muchos años y vamos a escuchar lo que mencionaba durante esta conferencia de prensa. Primeramente, el hijo, hablamos de Jorge Soler, el hijo de Miguel Ángel y también de Rogelio Goy Burú, uno de los principales buscadores y también promotores de poder identificar a los desaparecidos durante la dictadura. Era militante político y social, él pensaba que lo primero que había que hacer era educar, terminar con el armamentismo, desarmar en lo posible y hacer de que todos los pueblos seamos considerados hermanos. Esa validez es que pudimos ya identificar a Miguel Ángel Soler. Entonces, volviendo a tu pregunta, nosotros estamos esperando, todos los días estamos esperando, porque la vez pasada mandamos ya 27 muestras nuevamente óseas de 22 esqueletos. Así que esperamos antes del fin de año seguir teniendo buenas novedades, buenas noticias. Es más, de la identificación de Rafaela, que estaba en una fosa común, estaba otro individuo. Ese otro individuo nosotros sospechamos quién podría ser, quién podría ser. No tenemos la confirmación todavía, pero estamos esperando que se obtenga perfil genético de ese hueso para poder compararlo con los familiares de esa persona. Con relación a otros avances que tiene la dirección de memoria, es con relación a la creación del banco de genética y del perfil genético, que podrá de alguna forma agilizar la búsqueda y la identificación de estos restos óseos. Un total de 540 desapariciones registra el Paraguay, el de lo que fue la dictadura de Stroessner. De las muestras ya enviadas a Estados Unidos de las 32 para poder encontrar la forma de identificar estos restos óseos, 22 ya se tienen resultados, así que muy pronto, dentro de un tiempo más, se podría ya tener novedades con otras personas, otros nombres, al igual que Miguel Ángel Soler y Rafaela Filippazzi, que también fueron identificadas. Ya para ir cerrando, el monto que estuvo utilizando esta dirección, el tema de la búsqueda, también las exhumaciones, es aproximadamente de 135 mil dólares. Esto podría ser menos, según dijo Rogelio Goy Burú, a partir de ahora. Y existen 12 lugares, atiendan bien, dentro del Paraguay, donde están localizados los restos óseos y que van a hacerse una búsqueda más profunda aún. Hablamos de los departamentos de San Pedro, en central, en las ciudades aledañas a Asunción, Cazapa, Alto Paraná y también Itapúa. En lo que podemos informar, aquí desde el Ministerio de Justicia, volvemos con ustedes. Gracias.